están intercambiados que onda mis amigos bienvenidos a dark edge games hoy les traigo un poco de wild rip estamos este en platino 1 vamos a jungler con el buen warwick a ver qué tal nos va este me acaba de guardiar master click lo voy a quitar su wards aquí ya los jungler enemigos ya te invaden se ve que me va a ir a invadir allá abajo así que lo que voy a hacer aunque ya no está perdiendo mucho tiempo master click vámonos vámonos por master click a dónde vas master click que hice fue igual perdí mucho tiempo ahí pero lo bueno fue que el que el boli roto este les digo aquí ya los jungler enemigos ya te invaden ya hacen cosillas así por eso siempre hay que guardar yo les recomiendo por ejemplo yo iba a empezar en mi red para terminar mi passing arriba entonces fui a guardear el blue entonces si voy a empezar en el red guardeo blue y bajo al red y hago mi pasión hacia arriba para ver si es que me lo invaden como ahorita master click y quería aquí este invadirme a ver si llego por la diana ok le sacamos flash vamos a ayudarle a pushear esto ahí está para que pueda vaquear ahí está ya ya puede vaquear vamos a hacernos este cangrejo yo creo que a lo mejor y en este lol llegue yo a esmeralda me han enfrentado contra esmeraldas 3 y 2 y pues me ha ido bien no me ha ido no me ha ido tan mal vamos a vaquear me voy a hacer esta cosa de aquí según yo dije que iba a compartir contenido más variado pero pues el vicio de lol me gana vientos el bolivar se hizo una kill ahí no te mueras vex no te mueras vex que no se muera mi botlane aguanten ah vientos vientos pues vamos bien 4-0 pero no hay que confiarnos ah miren está vivo ese cangrejo ahorita nos lo hacemos voy corriendo voy corriendo voy corriendo voy corriendo ok ya pensé que iban a pelear dije porque si le pelean yo le entro ok mi botlane no está voy a hacerme el sapo gigante y ya a ver si llega mi botlane y nos hacemos una dobla allá arriba tendrán ward aquí a ver vamos por la diana si meto una R bien holy shit no sé para donde ir quiero ir para arriba quiero ir para abajo vientos salió todavía bien eso ay perdón perdón estoy quitando el farm a mi git laner se murió la botlane y yo quería gancar la botlane pero no frisearon eso si control de oleadas la gente no sabe todavía y eso que ya estamos en platino 1 no saben cuando frisear y bueno igual las partidas son muy rápidas pero igual se puede frisear las líneas debería yo de ir a comprar tengo casi 2000 de oro ok master kill que está arriba vámonos quiero hacerme esto vientos casi le robo la kill al boliver perdón este señor boliver rayos se lo iba se lo iba yo a dejar al nos llevamos la primer torre le eché en el mid porque en el mid hay más presión que en la top entonces a ver qué pasa aquí nos lo hacemos en corto en corto en corto en corto me daban ganas de saltarle al kenen ahí con la r no mames no mames que pinche r más no mames metí la r más chueca de mi vida bueno si juegas warwick y no metes r chuecas quiere decir que no juegas warwick me dio el agazo cerebral y metí la r hasta narnia voy a hacer estas botas de aquí y voy a proceder por una espada del rey y nos vamos y mis amigos comparto contenido muy variado prometo ya subir cosas diferentes es que ando viciado con el lol vamos a ayudarle a la vex si llego si llego ah no mames no fue necesario el kenen iba persiguiendo a la vex y la vex le dijo a donde vas bitch te voy a reventar que creen que estamos super estompeando al equipo enemigo eso no es bueno porque ustedes dirían ops como no va a ser bueno elo gratis no pues no porque hay veces que a mi me toca en esos equipos de hecho ya había yo subido a a platino 1 y me tocaron equipos así 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 como nosotros ahorita vamos a 11-3 pero al revés mi equipo perdiendo fue como como una racha horrible y casi bajo a platino 3 vientos asesinato doble mataste a un enemigo mataron a un enemigo dije no mames hice una doble el G ah no mataron al G y al kenen ajá les digo a veces a mi me toca pues estar del lado del G que vas jungla y tu equipo nada más muere y muere y muere y tú dices y ahora que hago hay partidas que simplemente ya no se rescatan y este pues ahora estamos del otro lado destruyeron una torreta enemiga estás en una racha de asesinato ¿estás segura Miss Fortune? ya tenía la R me le pude aventar pero no quiero overextender recuerden nunca overextender porque puedes regalar toda tu ventaja pues vamos a cerrar ya esta partida porque si no se puede largar el equipo enemigo se recupera Master Click escala y nos revienta a todos así que terminemos esto ya lo más pronto posible y pues a ver si llegamos a Esmeralda yo digo que Chance si me esfuerzo llego a un Esmeralda 2 Diamante no creo aquí no, no creo porque les digo ahorita estamos estompeando al equipo enemigo pero cuando la partida está equilibrada y ambos equipos se esfuerzan por ganar así que nadie trolee este si ya hay gente que pues mecánicamente ya es mejor y yo mecánicamente soy malísimo no te mueras bully no, el bully se estaba agarrando a a madraso y con esos dos vatos tal vez si no llegaba yo lo mataban yo digo que sí si no llegaba yo aquí lo mataban al bully no, es que siento horrible por el G porque pues yo soy jungla y me ha tocado así que mi equipo va como ahorita 24 a 4 y es como de ahora ¿cómo carreo esto? ¿a dónde voy? ¿a dónde bajo? ¿a dónde subo? pobrecito master G pobrecito master G ahí está esto ya cayó ahí vas a matar a ese pinche bichito que da visión la serafin usó flash holy shit la manera más pro de saltar el muro con flash pues wargway que está chidito yo se los recomiendo hija de su pinche madre estaba yo vackeando nada más ya estaba yo pensando en qué comprarme y dije a ver qué me compro y de repente cuando veo ya me iban a deletear y quiero quitarme esa maña de de abrir esto antes de llegar a base pero parece que aquí sí estamos seguros está ahora voy a ir por la cuchilla holy shit se me subió el pink horriblemente ah es que tengo prendido el xbox y tengo un video de fondo tengo música o no sé qué tengo ahí che ni presté atención de qué tengo simplemente puse algo para hacer ruido vi un meme que dice y a poco tú eres de los que ponen este música mientras tiene el celular y yo sí o sea tengo música en el xbox y estoy jugando el lol aquí el boliver va con todo ah 28 6 esto fue una masacre pero les digo me ha tocado estar de ese lado de master click tu equipo fedeando fedeando bueno igual master click la rego al inicio me invadió perdió mucho tiempo quedó atrás no más me maxi la la en vez del aire no creo que ganemos aquí tiene escudo esta madre vámonos aquí es hacernos Nashor y ya lo mato como ven les digo como ven lo mato y luego no sé por qué le di al fantasmal oh shit holy shit vienen por mi le di al fantasmal cuando le iba yo a dar a la Q mis click demasiado no le calculo el tamaño a los pinches botones estos a la madre para qué me alcanza vamos a hacer este de acá oh rayos estoy moviendo la barra de grabación ahí está ahora sí ya pues yo diría que smash your top y ganar o solamente irme y ya ganar que los super winions ganen y caí en una racha como de unas 6-7 partidas así donde en vez de ser yo el que va 36-7 ganando 36-7 me tocó ser el que va perdiendo 36-7 y se siente horrible porque yo no hice invades como el de hacer click para perder tiempos pero sí gankeaba mis líneas y todo y les pingueaba yo que iba a gankear y no entraban y ya que me iba yo entraban y se morían y decía qué onda con esta gente y según eran esmeraldas por eso digo que sí a una esmeralda 3-2 si llego pues decirme suerte amigos para no bajar de nuevo que no me toque como al master click esos equipos que mueren y mueren y mueren porque luego si es horrible caer en esas rachas estamos en platino 1 con 2 puntos y es que ganamos 3 seguidas subimos a esmeralda vamos a darle honores a estos vatos y pues ala mis amigos dejamos este video hasta aquí ahorita voy a grabar algún otro videojuego para subir contenido más variado pero pues sin dejar el vicio del league of legends wild rift y pues algún día me compraré una compu y traeré de nuevo loll de pc pero mientras estaremos viciados con el con el wild rift si son nuevos chequen mi contenido es muy variado si les gusta apoyenme suscribiéndose y dejando un like y nos vemos pronto con más contenido aquí en dark age games hasta la próxima